Desde el 21 de diciembre de 1997, este gobierno no ha incrementado el precio del boleto del metro en apoyo a la economía popular. Además, las personas de la tercera edad y discapacitados viajan gratuitamente. Y pese al recorte presupuestal, se concluyó la línea B del metro. Para una gran ciudad, grandes acciones. Desde diciembre de 1997, un gobierno diferente. Gobierno del Distrito Federal. Gracias por ver el video.